Seguro que pocas veces imaginaste que un cubrebocas iba a ser parte de tu vestimenta. Pero con la pandemia de coronavirus se ha convertido en una realidad. Y con la reapertura de tiendas, bares y restaurantes en varios países ha aparecido un nuevo accesorio. El protector o pantalla facial. Pero ¿cuánto puede realmente protegerte? ¿Puedes reemplazar al cubrebocas? En este video te voy a contar lo que dicen los científicos sobre la eficacia ante el coronavirus de estas pantallas que son cada vez más populares. Un spoiler. No. No debe reemplazar al cubrebocas. También te explicamos por qué. Quienes se quejan de que se ahogan con la mascarilla, por lo que a veces la usan de maneras que pocos entendemos, la pantalla facial es más cómoda. Se puede respirar mejor porque no está en contacto directo con la nariz o la boca y da menos calor. Además son fáciles de limpiar con agua y jabón y mientras no se rompan se pueden seguir usando. Pero los científicos dicen que las principales ventajas de las pantallas son que protegen todos los portales de entrada del virus, esto es ojos, nariz y boca, y que reducen la potencial autoinoculación del virus porque quien las usa se toca menos la cara. Un estudio demostró que una pantalla plástica puede reducir la exposición total a las gotas expulsadas por la tos y los aerosoles, que son esas gotas diminutas, en un 96% y a una distancia de 46 centímetros. Y esto representa una gran protección. Sin embargo, los científicos vieron que estas pantallas también tienen limitaciones para protegernos de las partículas que son aún más pequeñas. En el estudio del que hablamos, el protector solo bloqueó al 68% de las partículas inmediatamente después de la exposición a la tos y solo al 23% en los 30 minutos siguientes. Lo que sucede con estas pequeñas partículas es que se pueden quedar flotando bajo el visor en el espacio donde se produce la inhalación. Sin embargo, hay científicos que señalan que estas pequeñas partículas no son la principal vía de contagio del coronavirus y que siguen siendo las gotas que expulsamos al toser o al estornudar la principal fuente de contagio, por lo que la mascarilla sigue siendo la mejor protección para evitar que alguien con el virus, que puede no saber que lo tiene, lo propague. También hay expertos que, aunque no estén 100% convencidos de recomendar el uso de pantallas, reconocen que si no hay un cubrebocas a la mano es mejor salir a la calle con este protector que sin nada. Pero en definitiva, entre los epidemiólogos son cada vez más los que se suman a la idea de que usarlas puede ser una buena opción para evitar el contagio. La clave es saber cómo usarlas y para quiénes pueden ser más efectivas. Primero, los trabajadores sanitarios para proteger sus ojos, además de por supuesto usar la mascarilla que está protegiendo a la boca y la nariz. También los niños más pequeños, porque los protectores les permiten ver las expresiones faciales y así comunicarse mejor. Por eso hay científicos que piensan que estas pantallas pueden ser de mucha ayuda en el regreso a las aulas, por ejemplo. Y para el resto de personas, la Organización Mundial de la Salud la recomienda si hay escasez de mascarillas. Ahora, si vas a usarla sin un cubrebocas debajo, los científicos dan unos tips para obtener una buena protección. Verificar que la pantalla cubra lo más posible la cara y las orejas, dejando el menor espacio al descubierto. También que cubra bien debajo de la barbilla para así protegernos de los aerosoles que podemos inhalar bajo el protector. Y que no quede un hueco en la parte superior donde el visor se apoya en la frente para evitar que entren las gotas por arriba. Ojo, que ningún estudio o científico de los que encontramos dice que el uso de esta pantalla debe ser la única medida. Pero sí consideran que pueden ser un elemento más para luchar contra la pandemia. Sin olvidar, por supuesto, el lavado de manos, la distancia social y el rastreo de contactos.